La prensa publicada, la prensa hegemónica, trae a toda plana, independientemente de su color o su afinidad política, una noticia que da, dependiendo, claro, del medio, de una manera distinta, pero todo ya es coincidente, en que, en cómo tres de las cuatro asociaciones judiciales piden a la Unión Europea que actúe ante lo que llaman un riesgo claro para el Estado de Derecho en España, refiriéndose a las últimas reformas gubernamentales promovidas desde el Gobierno, para que el Consejo General del Poder Judicial, en situación de interinidad ante la falta de consenso para la renovación de sus vocales y sus cargos, no pueda nombrar cargos en las altas instancias judiciales. Yo he tomado como referencia la publicación del país, por ser uno de los de mayor difusión, para centrarme en lo que creo es lo más importante de esta noticia. Como digo, esta noticia, el país, lo que viene a poner de manifiesto es como tres de las cuatro asociaciones judiciales, concretamente la Asociación Profesional de la Magistratura, la Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, han enviado una carta a la Comisión Europea donde denuncian, o sorpresa a sorpresa, la intromisión política en el Poder Judicial, que dicen compromete su imparcialidad e independencia. Bueno, para desmenuzar esta noticia lo que tenemos que tener claro en primer lugar es que son las asociaciones judiciales. Las asociaciones judiciales son parasindicatos de la justicia. Como a los jueces no se les deja tener sindicatos, pues acuden a un fraude de ley palmario y lo que hacen es fundar asociaciones judiciales o establecer asociaciones judiciales que hacen lo mismo que los sindicatos. Es más, son el reflejo ideológico de los sindicatos estatales cuando está prohibida la sindicación de jueces y magistrados como la de los militares, por ejemplo. Y esto ya es llamativo en tanto que, efectivamente, tres de las cuatro, como dice la noticia del país, son las que envían esta carta para, sorprendentemente, despertarse ahora y ver que la independencia judicial se encuentra comprometida. ¿Y cuál es la que falta? Pues claro, falta la que desafiga al gobierno. Falta jueces y juezas, que se llama así ahora la Asociación para la Democracia, la que está de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno o, por lo menos, calla ante las tropelías del gobierno para hacer otra vuelta de tuerca más ante la falta de independencia judicial en España que viene ya de origen. Porque esto que dicen que se compromete la imparcialidad y la independencia de la justicia es falso, porque ya está comprometida de origen, no se puede comprometer más. Lo que sí que es cierto es que en el estado de poderes inseparados, en el estado de partidos, cada reforma legislativa referida a la justicia siempre será una vuelta de tuerca más a ese atar a los jueces y magistrados al poder político. Nunca es imposible que, desde el estado de partidos, ninguna reforma interna dé lugar a la independencia judicial. Cualquier reforma lo que será es otro lazo más de dependencia a la justicia. De hecho, la Carta, y según dice el país, expone a la Comisión Europea que en España se está produciendo una intromisión política en el poder judicial. Pero, vamos a ver, esa intromisión política viene desde la Constitución del año 78, cuando no se establece un poder judicial, sino que se establece nominalmente la independencia de jueces y magistrados, pero no se establece un órgano rector de la justicia independiente en origen que sea elegido por todo el orden judicial. Desde luego, en consecuencia, me parece una denuncia un poco tardía. Y un poco tardía en cuanto que no son los suyos los que están realizando esta reforma, sino que son los de los partidos, los afines ideológicos del bando contrario. Por eso no dice ni pío la asociación judicial que está con ellos. Se dice también en esa misiva, a la que he tenido también acceso, que a pesar de que la Comisión ha expresado ya su preocupación por la posible limitación de garantías a la independencia judicial en España, se siguen ignorando las recomendaciones. En lugar de acometer una reforma que de una vez por todas establezca un sistema de nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial que se adecue a los estándares existentes en la mayor parte de los países de la Unión Europea, es decir, por la elección de los propios jueces entre sus iguales. Efectivamente, aquí los estándares de la Unión Europea ocurren lo mismo con la independencia judicial que con los estándares para la existencia de un gobierno democrático, que son nulos en la mayoría de los países de la Unión Europea. Lo que prima son los estados de partidos y lo que prima es la sujeción de la independencia, de la acción de la justicia a esos mismos partidos políticos. Nada nuevo bajo el sol. La solución que proponen es absolutamente fuera de todo sentido común en sistemas de derecho codificado como son el español. ¿Que los jueces elijan a los jueces? No. Eso lo que creará será una clase, una casta, una élite en el gobierno de la justicia por quienes ostentan una determinada posición en la misma. Para que exista una justicia independiente se precisa una integración de todo el orbe jurídico en el órgano de gobierno que a todos ellos afecta. Y en sistemas, como digo, de derecho codificado debe ser por los técnicos del derecho. No solo jueces y magistrados, también secretarios, abogados, procuradores, notarios, registradores, catedráticos de las universidades de derecho, policía judicial, forenses, funcionarios de la administración de justicia. Todos ellos tienen que decir en el gobierno de la justicia y al haber intereses contrapuestos entre las distintas profesiones jurídicas darán lugar a una actuación verdaderamente independiente y no sujeta a elitismo de ninguna clase. Pero vemos como el cantinfleo, el purparlé absurdo y la degradación del lenguaje también llega a la clase judicial. Habla esta carta de desapoderamiento del Consejo General del Poder Judicial y su colonización por los partidos políticos. No se puede desapoderar al judicial porque el judicial no es un poder, es una facultad estatal. Su colonización por los partidos políticos, pero si son el reflejo de los partidos políticos, si el Consejo General del Poder Judicial es el reflejo de los partidos políticos, lo que en realidad aquí se está discutiendo es la ruptura del consenso para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, los parasindicatos judiciales afines a determinados partidos que se ven excluidos por el rodillo del gobierno para el nombramiento de los altos cargos judiciales protestan a través de estos, como digo, parasindicatos judiciales. De hecho, si seguimos leyendo en esa carta que remiten estas tres asociaciones judiciales a la Unión Europea, dice que además, no sólo esto, que no se les dé, se quejan porque no sólo en situación de interinidad, hasta que ese consenso se alcance, protestan porque el Consejo General del Poder Judicial no pueda nombrar altos cargos en la Administración de Justicia, sino que se planea una segunda reforma que implica una rebaja de las mayorías exigidas en las cámaras para la designación de los vocales judiciales, de manera que los partidos de gobierno por sí sólo pueden decidir la íntegra composición del Consejo General del Poder Judicial. Amigo, ¿qué es lo que nos fastidia entonces? No, no se está fastidiando y no protestamos porque los partidos políticos designen a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, al órgano de gobierno de la justicia. O sea, protestamos porque se puede hacer sin el consenso de la mayoría de los partidos políticos. Es decir, protestamos porque el reparto no es justo, porque hay una designación desde el gobierno en lugar de un reparto directo, hay un reparto directo en lugar de un consenso para el reparto consensuado entre los partidos políticos. Eso es lo que subyace a esta protesta de estas tres asociaciones judiciales. La protesta no contra su politización, no hay una colonización del Consejo General del Poder de la Justicia porque esa colonización se produce de principio por cómo establece la organización judicial la Constitución Española y después se desarrolla naturalmente a través de distintas leyes orgánicas como la del año 85 que es sin número desarrollo de la Constitución. se habla y termina esta carta de una actuación de garantía del Estado de Derecho que van en apoyo, solicitan el auxilio para una actuación de garantía del Estado de Derecho en España como valor fundamental de la Unión Europea. ¿Qué es esto de decir Estado de Derecho? Así sin más. Si esto no es decir nada. Todos los Estados son Estados de Derecho. Hasta Gengis Khan podía decirse si aquello se pudiera llamar Estado por la época en que se desarrolla por las circunstancias institucionales ¿qué es Estado de Derecho? La Alemania del Reich, de Hitler era un Estado de Derecho. La Unión Soviética de Stalin se cumplía la Constitución Soviética o las leyes soviéticas. Estado de Derecho no significa más que limitación de Estado-Policía para someterse a la administración a las normas que son vigentes a través del principio de legalidad sin nada que ver la legitimación ni la separación de poderes ni la representación. Eso es otra cosa. Eso es la República de Leyes que decía Adams. Pero volviendo al tema la protesta de estas asociaciones judiciales y por qué falta una de ellas la que es afín del gobierno nos pone de manifiesto que es un auténtico teatro. Es absolutamente inane. No sirve para nada. No se está protestando por la falta de independencia judicial que ha faltado y faltaba ya antes de estas últimas reformas y sobre lo que no decían nada de estas asociaciones judiciales sino que se está protestando ante la falta de consenso para la renovación por los partidos políticos del mal llamado poder judicial. Y el reflejo ideológico de esos partidos políticos que se ven excluidos actúa a través de la parasindicación judicial. Debemos de tener en consideración estas cosas para saber efectivamente cuáles son los males de la falta de independencia judicial que efectivamente no es algo nuevo de ahora sino que viene de origen desde que la constitución del año 78 diseña su sometimiento en el estado de partidos a esos propios partidos que son los únicos agentes de la acción política. ¡Gracias!